Hola muy buenas, estamos en otro video de cocina con chari y quiero prepararles hoy unos pesquismitos que ahora en este tiempo que viene la semana santa se apetece mucho, vale? Venga, pues vamos a empezar con los ingredientes Mira, para eso vamos a necesitar una cáscara de naranja, una cáscara de limón 100 gramos de anil grano, 100 gramos de ajonjolib 300 gramos de harina 100 gramos, perdón, 100 mililitros de vino blanco 100 mililitros de aceite de oliva Y vamos a echarle sal Y aquí tenemos, en esta olla tenemos echada la miel para después ir pasándolo en mi cuando esté terminado Con un poquito de agua se rebaja y una cucharadita de azúcar Para que ustedes lo sepáis, vale? Pues vamos a empezar con los ingredientes Vamos a poner este caso y vamos a darle, le vamos a echar el aceite Lo vamos a poner en un... En el aceite Vamos a echarle el aceite de oliva Y le vamos a echar la cáscarita de naranja Y la cáscarita de limón Y le vamos a dejar que hierva un poco Bueno, ya lo tenemos aquí que ya está hirviendo Y le vamos a agregar el anil Y lo vamos a dejar un ratito Para que coja el gusto Bueno, ya lo vamos a apagar Que lo hemos dejado sobre unos 10 minutos Para que coja el gusto del anil Y el saborcito de la cáscara de limón y de la naranja Y ahora lo vamos a quitar Y le vamos a colar el colador Y vamos a echar el aceite aquí Ahora vamos a agregar aquí el bol de harina Vamos a hacerle un espacito Y le vamos a echarle los 4 gramos de ajonjolí Vamos a echarle un poco de sal Le vamos a echarle vino blanco Y le vamos a echar aceite Y ahora todo esto lo vamos a remover muy bien Hasta que se haga una masa Y ahora la tenemos aquí amasada Como estáis viendo La hemos cambiado de bol Porque la hemos estado amasando un poquito Y nada Ahora la tenemos que dejar Son unos 30 minutos Y volveremos ahora para hacer los pestiños Bueno, ya tenemos aquí la masa preparada Como veréis ya tenemos aquí dos pestiños que he hecho Que no lo vamos a hacer muy grande Lo vamos a hacer más bien medianito Y os voy a enseñar como más o menos se puede hacer Es muy fácil Se hace una bola Cogemos una bola como queráis Que esté pequeño o grande o pequeño Pues yo la voy a coger así más o menos Se aplasta Se aplasta Un doblecito Y otro doblecito Y ya Lo tenéis preparado Es muy fácil Vamos a ir echando En la sartén Que ya creo que está En el aceite caliente Vamos a ir echando Algunos Vamos a ir echando Y ya tenemos que ponerlo un poquito más Para no se repiten Así Y vamos a dejarlo que se haga en esto A ver cómo se hace Ya tenemos que unos cuantos preparados Que los hemos puesto Que el papel Este Para que suelva El aceite Y lo después Lo hemos echado Ahí en la miel Para rebosar Los miel Y ahora ya Pues bueno Después ya os enseñaré Cómo han quedado todos Bueno Ya tenemos los pestiños Terminados Como veréis Lo he hecho medianito Ni grande Ni pequeño Lo he hecho Una estatura así Medianita ¿Vale? Bueno Pues este es mi vídeo Y si os ha gustado Por favor Suscribirse a mi canal Dadle a like Y nada Y he puesto aquí Otros dos Que están aquí Al laito Presentados Para que ustedes lo veáis ¿Vale? Venga Pues muchas gracias Y hasta otro vídeo